¿Cómo verificar tu canal de YouTube? La verificación es una insignia que comprueba que eres una cuenta oficial, ya que con el tiempo los fans se van creando cuentas falsas, y a veces es muy difícil reconocer la verdadera. En el caso de YouTube, la verificación es gris, pero hay que tener algunos requisitos para tener la verificación. Debes de alcanzar como mínimo los 100.000 seguidores, tener completado la información de tu canal, como banner, foto de perfil, descripción, redes sociales, todo. Y también verifican la antigüedad del canal, siempre y cuando no infringas las normas de YouTube. ¿Hay canales que les puede dar la verificación con el tiempo? A veces no, si no la pides manualmente. Eso puede servirles a varios YouTubers que no tienen la insignia. Debes de irte a ayuda de YouTube y poner enviar la solicitud ahora mismo. Debes de poner el nombre del canal y la ID del canal, que no es el link. Debes de irte a configuración avanzada y esta es la ID de tu canal. Donde está aceptar y se enviará un correo electrónico, el cual te responden que la solicitud está siendo procesada. Cuando lo revisan, te envían un correo de que está aprobado. Así puedes tener la verificación de tu canal. Dale like y sígueme para más.